Bueno, yo estoy dándole las clases, las prácticas de guiar a mi esposa. Ahí viene, ahí viene. Da otro giro, da otro giro. Da otro giro pero sin apagarse, dai. Bueno, aquí estoy dándole la práctica a mi esposa porque ya pasó el examen, el examen de la teoría. Ahora tiene que practicar para el examen de la práctica. Allá va, allá va. De aquí está pasando el tren. Bueno, pero no estoy en tren, estoy en ella. Dai, dai. ¿Por qué es que tiene que reducir tanto allá? Ahí viene. Vamos, al don, se acelera, mete la tercera ahí. Ahí, muy bien. Ahí viene. ¿Por qué se te apagó allí ahorita? ¿Eh? Te bajé la marcha, súbete. Súbete, ven. ¿Cómo te sientes? No, va bien. Yo quiero que hagas el parqueo ahora. ¿El parqueo? Sí, el parqueo. Vamos, dai. Quiero que vayas para allá y vengas de Rivesa a meterte aquí. En este parqueo, ven. Tienes que dar más para adelante. Eso, ven de reversa. Vamos a ver cómo le sale esta ahora, Dios mío. Ay, esto no es fácil. Eso. Eso. Mira los retrovisores. Mira los retrovisores. Mira los retrovisores. Ok, endereza el guía ahora Dale un poquito para adelante Ahí Vamos a ver como quedó ahí